En verdad es un proyecto que nos entusiasma mucho por el espíritu del proyecto, porque nos parece importante esto de poder estar convocando a gente que le falta tan poquito para recibirse y que por distintas razones no lo pudo hacer. Y además también es muy alentador porque hasta el momento las inscripciones son muy prometedoras. Tenemos alrededor de 450 inscriptos, que es mucho realmente, y bueno, de diversas carreras, en algunas carreras hay más, en otras hay menos, pero es un número que consideramos importante para que nos sentemos a trabajar y pongamos nuestras energías en tratar que esta gente pueda obtener el título. Y recuérdenos profesora, ¿qué requisitos, quiénes son las personas que están en condiciones de integrarse en este proyecto? Bueno, este proyecto está pensado fundamentalmente para todas aquellas personas que en los últimos 10 años han dejado la carrera y faltándoles aproximadamente el 30% de las materias que puedan, no es cierto, estar en los planes de estudios vigentes o no, siempre y cuando sean títulos que están aún reconocidos por el ministerio. Casi toda la gente que se ha inscripto ha respondido a estos dos parámetros, pero bueno, también hubo algunas consultas de personas que hacen un poquito más, que han dejado a lo mejor la carrera, y bueno, siempre que el título esté en vigencia se puede estudiar cada situación en particular. Y además entre la gente que se ha inscripto hay una gran variedad, pero en general no le faltan muchas materias, hay gente que le falta bastante poco y que por ahí también está trabajando en temas relacionados a esto, y eso también es prometedor, porque si están trabajando en temas relacionados a los que están estudiando, implica que han seguido estando en temas en estos años y obtener el título para ellos puede ser importante. Y una vez que cierre la inscripción, ¿cómo se comenzará a trabajar en este proyecto? Bueno, la idea es que la inscripción cierre el 30, la gente que ha llenado la planillita, ¿no es cierto?, con las preguntas que están en la página web, en la primera semana de agosto deben asistir a salud para regularizar su situación acá en la universidad y poder hacer re-inscripción y censo, y el 5 de agosto a las 13 horas tendremos una primera reunión que momentáneamente está planificada en el aula magna de la universidad, entonces allí hablaremos un poco del proyecto y ya después la idea es que cada grupo de estudiantes de acuerdo a la carrera que tengan para finalizar, se reúnan con los coordinadores de la carrera para estudiar y analizar cada situación en particular y ver qué estrategias se puede estar pensando de acuerdo a las realidades. ¡Gracias!